Pichón, primo querido, qué lindo, mi primo. Primo, acá todo muy bien. La gemela me hace mucho caso. Ahí están, ahí están, un ratito. ¿A dónde van? No, ¿a dónde van? He preguntado. Está bien, diez minutos. Diez minutos a la tienda y vuelven. Un ratito. Diez minutos por reloj. Muy bien, muy bien, sobrinas. Qué linda, mi sobrina, ¿ves? Todo en orden. Qué bueno tenerte en casa, primito. Gracias. Gracias, hacen los monos. Tú no tienes de qué agradecerme, primo. Más bien, quería pedirte un favor, primito. No, no tengo plata. Recién me estoy acomodando. Se trata de Malena. Malena. Malena no la conozco. La vecina, la de la casota del frente. Estiradita, pero guapachosa. Guapachosa. Ah, creo que sí, la he visto, sí. Tú sabes todo lo que he vivido con ella. Bueno, la tía Conchito me ha mantenido al tanto, pero tú ya no quieres nada, nada. Nada con ella, ¿no? No, no, no. No, ya nada que ver por ahí. Pero el cariño queda, tú sabes. Y me he enterado que hay un tipejo, un graciosón, que quiere entrar ahí por los palos. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver. ¿Que tú qué? ¿Yo qué? Yo nada. Fue la emoción del momento. Fue un bailecito, fue un abanico, nada más. No, no. No, el baile de los abanicos era panita. Pero te estaba diciendo, pues, que hay un huevero, o un vendedor de huevos, que está afanando, pues, ahí, a Malena y a sus hijos. ¿A vos no le gusta eso? ¿Un huevero? ¿Un huevero? ¿Y qué quieres que haga yo con un huevero? Dale una chequeada, pega ese patita, tiene que estar mosca ahí, primo, ya. No me pidas eso. No, no, pero no lo hagas por mí, primito. Hazlo por sus hijos, que me pidieron ayuda. Pero yo no tengo nada que hacer ahí. Oh, 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 primito, primito, escúchame, escúchame. Si no fuera necesario, no te lo pediría. Está bien, yo me voy a ocupar del huevero. Pero tú ya no quieres nada, nada como a Malena, ¿no? No, no, naranja guando, no, no, nada que ver. Es por el cariño a sus hijos. Perfecto. Bien, mira, regresaron las gemelas. ¿Ya? Puntuales. ¡Qué gusto, qué gusto! ¡Qué bien, qué bien! Ya, arriba nomás. Vayan arriba, vayan arriba. Mándale un beso a mis princesitas. Dile que las amo, primito. ¡Eh! Un beso para cada una. Listo. Chau, primito, cuídate mucho. Gusto escucharte, ya hablamos, ¿ya? ¡Chao, primazo! Un huevero interesado en Malena. Huevero solo uno, pero como Pepo, ninguno. ¿Para qué te dice? Muy bien, ahora mismo se los traigo. ¡Caramba! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Me rompiste los huevos! El huevero. Pide disculpas, por lo menos, ¿no? Disculpas, los dos nos hemos chocado, los dos estábamos... No, 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 tú te has chocado conmigo, yo soy bien cuidadoso con mis huevos. ¿Qué cuidadoso? Mira lo que has hecho, a mí me bajas el boludo. ¿Qué has hecho tú? No, ¿qué cosa? Pide disculpas. No te voy a pedir disculpas, si me gritas. Entonces págame los huevos. No te voy a pagar nada, así te lo digo. Ah, ¿no me vas a pagar? No te voy a pagar. ¿Qué pasa? ¿Me lo pagas por las huelas o me lo pagas por las malas? Ay, mía, cómo estoy temblando este mi barro. ¿Qué tienes, oye? No me lo vas a pagar. ¿Qué tienes, hueverto? Ahí te de un curujo. No me lo vas a pagar. ¿Ah? Por última vez, ¿me los vas a pagar o no me los vas a pagar? ¿Cuántos huevos serán? ¿Siete, no? Doce. Doce, ahí está. Toma, ¿tienes vuelto? No, no tengo. Bueno, quédate con el vuelto. A mí no me gusta deberle nada a nadie. Te debo tu vuelto. Sí, sí, cuando quieras nos juntamos y ahí me lo puedes devolver. Bueno, ya me tengo que ir. Pero, ¿dónde...? Acumbalé. 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 Acumbalé.